Fútbol Carrasco vuelve al estadio Muñoz Pérez tras la celebración de la Baby Cup del pasado 1 de junio y ahora con la celebración de la Copa Prebenjamín para niños con edades de 7 y 8 años. El torneo será el domingo, día 15, con la participación de 48 equipos andaluces no federados, la mayoría de Cádiz, Sevilla y Málaga, aunque también habrá equipos de otras provincias. Los partidos comenzarán a las 9 de la mañana con grupos divididos en 4 minicampos y el objetivo es promocionar la práctica del balompié. Se entregará trofeo al campeón y subcampeón y medallas para todos los participantes. El torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona y la entrada al campo costará 3 euros con el fin de contribuir a la formación de los niños y a la promoción del deporte.